hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes hoy miércoles 25 de septiembre despiden a la hija de rocío sánchez azuara sabemos que fue un triste fallecimiento un día sin ti es una eternidad rocío sánchez azuara al recordar a su hija sabemos que hoy es el entierro en méxico aunque la herida por la partida de su hija sigue abierta para rocío sánchez azuara ha reunido fuerzas y con gran entereza ha salido a agradecer las múltiples muestras de cariño que sus seguidores y amigos y colegas le han enviado ante la irreparable pérdida que sufrió la conductora se refugia en su familia y también en los más bellos recuerdos que creó junto a daniela sabemos que es su hija daniela santiago sánchez falleció apenas a los 31 años muy joven sabemos que esta enfermedad la venía sufriendo ya 20 años y dice que quien no deja de estar en sus pensamientos y en cuya memoria ha compartido un par de canciones muy emotivas también pueden buscarla en youtube ser el lunes el lamentable fallecimiento de daniela rocío regresó a las redes sociales para compartir algunos recuerdos junto a su hija a través de su cuenta de instagram la conductora rememoró algunos momentos que disfrutó junto a o ven los cuales acompañó con temas musicales con los que al parecer se siente identificada en estos momentos de dolor nostalgia y sensibilidad también agradece a todo el público por el apoyo que le hemos dado que siempre hemos estado con ella en estos difíciles momentos sabemos que méxico se encuentra de luto y también todo el mundo entero amigos de noticias es muy lamentable esta partida la verdad que nosotros también expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo